Esta tarde la candidata a vicepresidenta de la Nación por la Libertad Avanza, la compañera de fórmula de Javier Milei, convoca a un acto con su agrupación, con una agrupación que orienta desde hace mucho tiempo, que es el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas, el CELTIV, un acto para homenajear a las víctimas de lo que ella llama el terrorismo, a las víctimas de las organizaciones armadas y grupos guerrilleros que efectuaban atentados en los años previos a la instauración de la última dictadura cívico-militar. Villarruel sostiene que milita y que militó durante toda su vida en agrupaciones que defienden a estas víctimas, que reivindican a esas personas que fueron objeto de actos terroristas en democracia y que según ella no fueron parte del relato del Estado respecto de las atrocidades cometidas por la dictadura y las que en general ocurrieron durante la década del 70, también antes. Como por ejemplo el asesinato de José Ignacio Rucci, uno de los personajes a los cuales va a homenajear hoy. Como por ejemplo el asesinato de algunos jerarcas militares, a los cuales las organizaciones armadas también atacaron en esos actos ilegales, en esos actos ilegítimos en democracia y por los cuales obviamente merecían ser juzgados. La verdad no hay mucha vuelta que darle al homenaje a una víctima porque cada quien puede rendirle homenaje a los deudos que quiera en las condiciones en las que quiera. Lo que pasa es que lo que hace Victoria Villarruel en realidad es disfrazar de víctimas a victimarios y tratar de todo el tiempo poner en cuestión el proceso que llevó adelante nuestro país que además estuvo buenísimo y que fue un faro a nivel mundial respecto de las violaciones a los derechos humanos el proceso que hizo nuestro país para establecer un juicio y un castigo a esas atrocidades poner presas a las personas responsables y evitar que vuelva a pasar algo como eso que pasó. Porque Victoria Villarruel hace estos actos como el que hace esta tarde pero también, y lo hizo público Guadalupe Godoy, una de las abogadas que llevó adelante la acusación de los militares genocidas, de los militares represores en estos juicios de la verdad también lo que hace e hizo históricamente Villarruel fue ir a darle ánimo y a visitar a los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Villarruel, por ejemplo, iba a visitar a Miguel Echecolás que es uno de los represores importantes de la última dictadura uno de los responsables de torturas e indirectamente porque él torturaba pero también mandaba a torturar o lo iba a visitar a Videla, al jefe de la dictadura el primer dictador de ese último proceso de la última dictadura que no tuvieron ningún pariente víctima de ningún atentado terrorista o sea, ir a visitar a Echecolás o ir a visitar a Videla y plantear que tanto ellos como otros condenados por delitos de lesa humanidad son pobrecitos viejos que están siendo atacados por el relato de los organismos de derechos humanos no es homenajear a víctimas de ningún acto terrorista no es cuestionar a los ilícitos que pudo haber llevado adelante un grupo al margen de la ley un grupo que optó, por ejemplo, por la lucha armada en los 70 lo que hace Victoria Villarruel es reivindicar crímenes de lesa humanidad que fueron juzgados y por los cuales hay gente purgando sus culpas Villarruel ahora no lo dice tan claramente porque no se deja entrevistar hasta ese punto porque no responde en detalle a este tipo de preguntas pero hace un tiempito, cuando todavía vivía Mauro Viale antes de la pandemia, por ejemplo decía cosas como esta ¿Usted sostiene que hubo una guerra en el país? ¿Algo así? Sí, no lo sostengo yo en realidad lo sostiene la Cámara Federal cuando juzga a los comandantes en jefe en la Causa 13 que reconoce el estado de una guerra revolucionaria entonces allí ha quedado en un gobierno democrático y con el poder judicial consagrado el estado de conflicto armado ¿Usted no cree que hubo terrorismo de estado? No, yo creo que el terrorismo de estado es una doctrina de tipo político de hecho no está legislado en ningún lugar y el estado en tal caso comete abusos pero el terrorismo en sí es un recurso de los débiles ¿Dónde pone el golpe usted en el 76? ¿Dónde pone el golpe? ¿En qué lugar lo pone la historia? ¿Cómo lo califica? Creo que la situación en ese momento realmente era muy difícil existían muchísimos atentados por día y sin justificar esta situación la realidad es que los atentados terroristas a partir de ese momento comenzaron a decrecer y la población comenzó a estar más protegida Empezaron a decrecer, dice Villaruel los atentados terroristas a partir de la instauración de la dictadura y hay que recordarlo porque si no empiezan a falsearnos la historia a partir de la falsificación del inicio de la dictadura empezaron a circular grupos de tareas con paramilitares, con milicos, con policías que iban a las casas, se llevaban gente a centros clandestinos de detención a campos de exterminio los torturaban, los hacían desaparecer en algunos casos los tiraban vivos desde aviones de la armada al río de la plata aparecieron muchos cuerpos de ellos del otro lado del río y en muchos casos terminaban, si había alguna embarazada quedándose con los hijos de esas presas embarazadas Repito, los integrantes de los grupos armados que llevaron adelante acciones fuera de la ley antes de la dictadura debieron haber sido juzgados y encarcelados pero jamás torturados ni asesinados ni desaparecidos por eso no hay lugar para equiparar la acción de civiles con el terrorismo de Estado por eso no cabe la teoría de los dos demonios porque cuando dicen gente como Villaruel que el Estado respondió a la violencia de las organizaciones armadas mienten mienten porque no solo se llevaron esos grupos de tareas a gente que había optado por la violencia armada como vía de acción política se llevaron sobre todo a gremialistas delegados sindicales maestros que consideraban revoltosos empleados de empresas donde se ponía en cuestión la palabra de los jefes o de los patrones se llevaban a estudiantes a escritores artistas a curas loco se llevaban a monjas a curas las torturaban les hacían electricidad en los genitales bueno todo lo que sabemos y algo que dice Villaruel como al pasar que hubo excesos que pudo haber habido abusos o algo así quedó demostrado que en todos los juicios que no fue así que lo que se hizo desde el Estado fue un plan sistemático que además se dio en el marco de un plan para toda la región el plan Cóndor esto repito no lo digo yo lo dice el juicio a las juntas de 1985 que conmovió tanto a la gente el año pasado al público que reventó las taquillas que hizo que tanta gente lo mirara pero que puede volver a verse en cualquier momento porque está además ahí el testimonio del nunca más el documento que produjo la Conadep repito son cosas que creíamos ya formaban parte de de nuestro consenso democrático en estos 40 años que pasaron desde aquel momento pero el truco de disfrazar al victimario de víctima es muy viejo es muy viejo en algunos casos se ve muy claro que es eso que es un truco porque por ejemplo al negrito Avellaneda un chico de 14 años que militaba en la FEDE en la Federación Juvenil Comunista ¿sabes lo que hacía el negrito Avellaneda? repartía volantes volantes comunistas sí que ahora a Miley le parecerían excremento humano él dice que el socialismo es un excremento bueno imagínate el comunismo bueno dice zurdos de mierda como decían los represores también al negrito Avellaneda por repartir volantes se lo llevaron lo torturaron muy zarpado lo empalaron ¿sabes qué es empalar a alguien? bueno eso es meterle un palo por el ano y hacer que se muera siendo destruidos sus tejidos internos después de hacerle eso lo tiraron al río y encontraron su cuerpo del lado de Uruguay tenía 14 años no le había hecho nada a nadie no había atacado ninguna de las víctimas que ahora reivindica Victoria Villarruel y así un montón de casos algunos de los cuales eran militantes otros de los cuales eran activistas algunos de los cuales eran integrantes de estas organizaciones armadas que como digo debieron ser juzgados juzgados con todas las garantías que se le dieron a los propios represores después cuando fueron juzgados en democracia en 1986 lo contaba Estela de Carlotto en un documental de madres y abuelas que se puede ver en la plataforma Cinear se puede ver en encuentros se puede ver gratis en Youtube también y que está bueno que lo veas si no lo viste en ese documental Estela de Carlotto cuenta sobre su hija y sobre su nieto esto Simplemente tengo una hija en el cementerio y un nietito que ya tiene 8 años que no sé quién lo está criando y se lo quitaron a mi hija a las 5 horas de haber nacido en un campo de concentración donde lo tuvo con esposas y encapuchada dos meses después la sacaron para asesinarla en un camino me la entregaron totalmente destrozada yo no la pude ver pero tuve por lo menos la suerte de llevarle flores El documental se llama ¿Quién soy yo? y repito está bueno poderlo ver ahora que está pasando esto y esto la verdad es algo que las abuelas han venido diciendo y las madres han venido diciendo con este mismo amor con esa misma parsimonia con con esa misma paciencia en estos 40 años una y otra vez que la verdad que pienso que bueno que sería que les den de una vez el puto premio Nobel de la paz para que se sepa que a nivel internacional su ejemplo es un ejemplo que deja a todo el mundo sorprendido justamente porque nunca fueron por el lado de la venganza justamente porque siempre dijeron che loco esto no puede volver a pasar por favor que no vuelva a pasar nunca bueno las abuelas y esto lo empezó a hacer Estela por aquellos años se dieron cuenta que había 400 nietos que estaban por ahí sin conocer su identidad que se los había apropiado alguien y ya encontraron la mitad ya encontraron como 150 pero en algunos casos lo que descubrieron es que no solamente se robaban los hijos de las embarazadas cuando llegaban a término y podían parir en algunos casos las mataban y si sus hijos estaban en condiciones de sobrevivir los mataban también la semana pasada se supo que se terminó de resolver el caso de cuatro embarazadas asesinadas durante la dictadura que eran Dora Vargas Olga Bacarini Hilda Farías y Liliana Girardi esas cuatro eran cuatro chicas que estaban embarazadas a término y les pegaron un tiro loco ¿entendés lo que pasó en la dictadura? bueno eso es lo que busca diluir lo que busca edulcorar Victoria Villarruel con su militancia sistemática a favor de los represores a favor de los genocidas no en reivindicación de las víctimas por eso porque se dan cuenta de ese truco de disfrazar al victimario de víctima es que un montón de organismos de derechos humanos hoy van a marchar ahora en un ratito a las puertas de la legislatura porteña para pedir que nunca más vuelva a pasar esto que pasó para decir que si hubo terrorismo de estado para denunciarle al resto del país que esto que esto que está haciendo Victoria Villarruel es cimentar el camino para que nos vuelva a pasar al contrario de lo que pasó con todos los juicios por la verdad al contrario de lo que pasó con todo el amor y la paz que le pusieron las abuelas y las madres en estos años lo que va a terminar por hacer esto si prospera es volver a desgarrarnos por eso a mí me parece bien que hoy se movilice toda la gente que se va a movilizar a la tarde a las puertas de la legislatura porque convocan un montón de organismos convoca el encuentro de memoria y verdad y justicia convocan gremios de todo tipo me llegaron convocatorias de todo tipo de gremios convocan por supuesto organizaciones políticas que reivindican la memoria la verdad y la justicia y porque los que convocan también son las verdaderas víctimas víctimas como Victoria Montenegro por ejemplo que es hija de desaparecidos que durante mucho tiempo vivió con una identidad que no era la suya la criaba un represor de los que había matado a sus padres y que hoy hace un ratito acá en esta radio dijo esto crecía en campo de mayo una dictadura militar que es criada por un genocida hice footing con con Suárez Mason en mi infancia me hace y le voy a tener miedo a Victoria Villaruel digo claramente no lo que sí no subestimo nunca la capacidad del adversario enemigo en este caso no hay que subestimarla nunca no subestimo nunca la capacidad destructiva que tiene el odio más en un contexto como el que estamos viviendo y si reivindico el amor el amor y el trabajo como herramienta de lucha y para mí hay que hacerle frente Victoria Montenegro estuvo durante al menos 12 años como hija de un represor que se llamaba El Gordo José que era el jefe de un grupo de tareas del campo clandestino de detención El Vesubio y él había inscripto a Victoria con un certificado falso de un médico que trabajaba ahí como propia en el 88 empezó a buscarla abuelas empezó a seguir la pista de esa sospecha y durante muchos años muchos años se fueron mudando sus apropiadores para que no le llegaran las cédulas para que no le pudieran hacer el análisis a ella y que no lo pudieran contrastar con el ADN de sus padres desaparecidos El papá de Victoria apareció flotando en el río del otro lado en la otra orilla igual que el negrito Avellaneda La mamá no apareció nunca sigue desaparecida y esos papás Hilda y Roque fueron víctimas pero más víctimas fue ella todavía así como los 200 que todavía son víctimas todos los días porque no saben quiénes son en realidad así de grave fue lo que hicieron los milicos así de grave fue lo que hicieron esos victimarios victimarios de toda nuestra sociedad no sólo de los que torturaron de los que desaparecieron o de los que mataron directamente a los tiros de esos victimarios Villarruel quiere hacer víctimas por eso hoy espero que sea mucha la gente ahí en la puerta de la legislatura para decirle nunca más a los que quieren que nos vuelva a pasar otra vez lo mismo hasta las 16 con Alejandro Bercovich 80